Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Sari y les doy nuevamente la bienvenida al canal. En esta oportunidad, y como les conté en el último video de Conversando Mientras Maquillo, les traigo el primer video de esta nueva sección aquí en el canal, que es sobre datos interesantes o curiosos de películas. Y como les conté un poquito en ese video, a mí me gusta muchísimo ir al cine, ver películas, también ver series. Y yo, por ejemplo, soy de las personas que si les gusta muchísimo algo, investigo un poquito más sobre ese tema. Entonces, si por ejemplo una película o serie me gusta, investigo un poquito más, veo entrevistas a los actores, veo detrás de cámaras, veo los bloopers, también leo críticas o reseñas sobre esa película o serie. Entonces, eso me inspiró un poquito en poder traerles esta sección al canal. Y obviamente por la situación en la que estamos, no se puede ir al cine, los cines ahorita están cerrados. Entonces, lo único que nos queda es ver las películas que hay, por ejemplo, en cable, que pasan en señal abierta, o que si por ejemplo tenemos Netflix o Amazon Prime, podemos ver ahí. Entonces, espero que estos videos les gusten. Y el día de hoy justo les traigo la película que me inspiró a traer esta sección, y es Entrevista con el vampiro. Así que, vamos a comenzar. Entrevista con el vampiro es una película dirigida por Neil Jordan, la cual está protagonizada por Tom Cruise, Brad Pitt y Antonio Banderas, la cual fue estrenada en el mes de noviembre de 1994. La película está basada en una novela del mismo nombre, la cual fue publicada por Am Rice en 1976. La historia súper resumida de la película es que Luis, el personaje de Brad Pitt, se encuentra en San Francisco con Daniel Malloy, el cual lo entrevista para saber un poco más de su vida como vampiro, y cómo llegó a convertirse en un vampiro. Para esto, Luis comienza contándole de que él, en un momento de su vida, no tenía ningún propósito y estaba pasando por una depresión súper fuerte, ya que durante el parto había perdido tanto a su esposa como a su bebito. Entonces, justo en ese momento, se encuentra con Lestat, que es el personaje de Tom Cruise, el cual es quien lo convierte en vampiro, y juntos llevan 100 años de aventuras y de eventos que les fueron pasando. El primer dato que les cuento es que fue un set de grabación totalmente privado, y es que debido a las exigencias de Tom Cruise, él quería que absolutamente ningún dato de la película se filtrara. Entonces, el set de rodaje fue totalmente privado, mediante túneles por los que circulaban los personajes. Una vez finalizada toda la grabación, el set fue derribado totalmente. Escoger al actor para interpretar a Lestat era un tema bastante delicado para Anne Rice, ya que era uno de los personajes principales de la historia, y además de que basó su personaje un poco en algunas características de su esposo. Entonces, la escritora primero se reunió con Tom Hanks para poder interpretar a Lestat, ya que le gustó muchísimo su trabajo en Filadelfia, pero el actor rechazó el papel para poder protagonizar Forrest Gump. Luego le propuso la idea a Daniel Day-Lewis, quien aceptó, pero abandonó el proyecto semanas antes de la filmación. Luego también le ofrecieron el papel a Johnny Depp, el cual también lo rechazó. Finalmente acudieron a Tom Cruise. Esta idea inicialmente no le gustó a Anne Rice, pero luego de ver el resultado final, se disculpó por no haber confiado en él. En los años 90, la carrera de Brad Pitt se estaba consolidando. Sin embargo, durante la filmación de esta película, tuvo bastantes problemas, especialmente con Tom Cruise. En una entrevista en el 2011, afirmó que estuvo súper incómodo por el maquillaje, también por el uso de los lentes de contacto y por el hecho de grabar en una zona tan cerrada y oscura. Esto fue una de las exigencias que tenía Tom Cruise. Incluso la relación entre estos dos actores fue muy tensa y tuvieron varios problemas, ya que Tom Cruise era bastante arrogante y exigente. Incluso Tom Cruise acusaba a Brad Pitt de no usar ningún desodorante o colonia, lo cual causaba que el olor corporal del actor se hiciera evidente e incluso insoportable para Tom Cruise. Brad Pitt realmente quiso abandonar el proyecto, pero al enterarse de que esto le iba a costar 40 millones de dólares, resistió durante los meses restantes. La diferencia de estaturas entre Brad Pitt y Tom Cruise es bastante evidente, ya que Tom Cruise mide solo 1,69 m, en cambio Brad Pitt mide 1,80 m. Entonces, otra de las exigencias que tuvo Tom Cruise al momento de grabar la película es que durante todas las escenas en las cuales estén ellos dos juntos era que no se vea esta diferencia de estaturas o que incluso Tom Cruise se llegara a ver un poquito más alto o del mismo tamaño que Brad Pitt. Entonces, para todas esas escenas, Tom Cruise utilizaba siempre un banquito en el cual se paraba para poder estar a la misma altura que Brad Pitt. En los planes del proyecto se consideró que el personaje de Luis ya no sea un vampiro, sino sea una vampireza. Esto principalmente porque la relación entre Luis y Lestat era muy cercana. La preocupación era que podía herir sensibilidades en Hollywood debido a hacer relaciones entre personas del mismo género y podría censurarse la película. Hay que también tener en cuenta que eran los años 90, entonces esto se manejaba de una manera muchísimo más delicada en esa época. Esta idea finalmente fue descartada y se mantuvo el personaje como un vampiro. El siguiente dato me sorprendió muchísimo y era sobre el proceso del maquillaje y es que querían que las venas faciales sean lo más realistas posibles. Entonces, todos los actores que interpretaban a vampiros antes de maquillarse tenían que colgarse de los pies durante aproximadamente 30 minutos. Entonces, esto hacía que toda la sangre del cuerpo llegara o bajara el rostro y se hicieran muchísimo más notorias las venitas. Entonces, en ese momento era que los maquillistas repasaban esas venitas para obtener ese efecto realista. Ahora, este proceso los actores lo tenían que repetir varias veces durante los días de grabación. El papel de Daniel Malloy, que es el periodista que entrevista a Luis, inicialmente iba a ser interpretado por River Fénix, el hermano mayor de Joaquín Fénix, quien falleció antes del comienzo del rodaje. Entonces, Christian Slater fue quien lo reemplazó y para poder rendirle un homenaje a River, él donó absolutamente todo su sueldo a las obras de caridad en las cuales participaba River Fénix. Kirsten Dunst fue la encargada de interpretar el papel de Claudia, quien es una vampiro que vive eternamente con 12 años. Asimismo, una de las relaciones más emocionales que hay en la película es la relación que se da entre Luis y Claudia. Y una de las escenas que comparte con Brad Pitt es en la cual ella le tenía que dar un beso de despedida a Brad en los labios. La actriz luego declaró que ese beso le hizo sentir muy incómoda debido, obviamente, a la diferencia de edades que había entre ellos. Además, en una entrevista ella aseguró que le dio un poco de asco besar a Brad Pitt porque tenía los labios súper resecos el actor y también ella lo consideraba un hermano ya que Brad Pitt cuidó de ella durante todas las grabaciones. Algo que sí se llegó a cambiar con relación a la novela es la edad de Claudia, ya que en la novela Claudia en realidad tiene 6 años. Además de que en la novela se cuentan muchísimas más escenas con una cierta tensión sexual entre Luis y Claudia. Esto obviamente fue descartado en la película pero a pesar de ello, la película llegó a tener bastantes críticas específicamente por la escena del beso. Otro dato sobre Kirsten es que Tom Cruise le regaló los colmillos que utiliza durante toda la película en un pequeño ataúd blanco y también de que finalizadas las grabaciones ella pidió poder quedarse con todas las muñecas de porcelana que aparecen en la película, pero no la dejaron. Esta, al ser una película de vampiros, obviamente iba a haber sangre y debido justo a las escenas de sangre y violencia la película obtuvo una calificación R que es de solo para adultos. Esto obviamente acortaba un poco el público al cual podía llegar la película sin embargo, a pesar de eso la película tuvo muy buenos resultados de taquilla. El puente Golden Gate que es el que vemos en las escenas finales de la película actualmente es uno de los sitios más recurrentes en los cuales se graban escenas de películas sin embargo, esto en los años 90 no era así. Esta fue la primera producción cinematográfica que pudo cerrar y utilizar más de un carril de este famosísimo puente. La película estuvo nominada a dos categorías del Oscar las cuales fueron Mejor Diseño de Producción y Mejor Banda Sonora. Algo que hay que también tener en cuenta como toda adaptación de un libro a película es que la película no es tal cual la novela ya que obviamente para poder acortar un poco la trama se tuvieron que eliminar personajes y situaciones que aparecen en el libro. Hace un par de años había un rumor bastante fuerte de que se estaba trabajando en una nueva adaptación de la película sin embargo, este rumor nunca llegó a ser confirmado y hasta el momento no hemos visto una nueva versión de esta película aunque a mí sí me llamaría bastante ver una versión un poquito más moderna de ella. Esta película, si todavía no la han visto o la quieren volver a ver está disponible en Netflix. Si el video les ha gustado no se olviden de regalarme un dedito arriba también en la sección de comentarios me pueden recomendar películas o series de las cuales quisieran que les traiga información. No se olviden que yo tengo Instagram en donde me pueden seguir y si todavía no lo hacen los invito a suscribirse al canal es súper fácil solo le tienen que dar clic al botoncito rojo de abajo que dice suscribir y nosotros nos vemos en una siguiente oportunidad. ¡Chau!